Hola a todos mis amores, ¿cómo han estado tanto tiempo sin vernos por aquí? Pues hoy me encuentro en el Austrian Center Hoy se va a estar celebrando aquí el Bazar de la ONU 2019 Y obviamente quiero que ustedes me acompañen Como siempre los traigo conmigo a todos estos eventos chicos Así que bueno, vamos a estar viendo qué está pasando por aquí adentro Quédense hasta el final con este video Pero antes no olviden suscribirse y activar esta campanita Para que puedan estar pendientes de todos nuestros videos Así que comencemos Estoy muy emocionada porque yo nunca había estado dentro de esta área El Austrian Center normalmente Es en el galpón como que allá adentro Pero estas áreas no las conocía de la ONU Y están súper increíbles De verdad me encanta que estoy muy emocionada Creo que vine a parar al área de los camerinos De todos los que se van a presentar Pero bueno, ya me voy a dirigir al área principal Cuando yo estuve en segundo grado Mi profesora me regaló una muñeca Igualita Yo la amaba de verdad Fue demasiado lindo Pasé toda la vida con esa muñequita encima de mi cama Otra vez recuerdo ¿La única? Una una europea con otro color Wow, la señora donde estaban vendiendo la muñequita negra Ella escuchó que yo estaba diciendo todo eso Que una profesora me lo regaló y tal Y me contó, me dijo como que sí Esa es la única muñequita europea negra Ella se ve que era como que de aquí O no hablaba bien español Pero me dijo que se la hizo en honor a su esposo Al esposo de su hija Porque su hija se casó con una persona de color No dijo negro, sino de color Y ella tiene un nietecito O sea, su hija tiene un hijo Que también es de color Entonces por eso hizo la muñequita de color negra Y con un niñito atrás No sé si se fijaron que había un niñito atrás blindado Por su nietecito Entonces me pareció interesante contarlo Qué loca Que hay una muestra de las monedas de cada país Señores, yo acabo de verte Venezuela Y ni yo conozco esa moneda O sea, han cambiado tanto la moneda en Venezuela Que vi una moneda Decía uno y la cara de Bolívar Y ni sé cuánto valía Si era un millón, un bolívar Pero nunca había visto esa moneda Qué loco Me sentí extraño porque dije Ay, a ver, qué billete veo Y ni siquiera reconoci cuál era Qué locura Representado aquí en Colombia Qué lindo el sombrerito de la chica Hola a todos El café Uswald es mejor de todo el mundo Tu aroma es incomparable De Colombia De Colombia para el mundo Sí Miren a Tutankamón Señores, aquí está hasta Jordán Miren, o sea ¿En qué lugar vas a encontrar algo de Jordán? O sea, en ninguno Es muy bonito porque aquí pueden aprender hasta cosas de nuevos países que ni conocían Por lo menos, miren Myanmar Yo no sabía que existía un país que se llamaba Myanmar Hay uno que se llama Kyrgyzstan Pero bueno, cosas que solo puedes aprender aquí en el bazar de la ONU Caminar aquí es todo un reto, señores Aquí hay demasiada gente La cámara está toda espachurrada El micrófono Pero bueno, se hace lo que se puede Ok, ahora sí hemos llegado donde teníamos que llegar Los platos típicos de los países Aquí detrás está Bélgica Vamos a ver qué trajo Bélgica este año Para los que no sepan, yo viví en Bélgica un tiempo Así que amo la cultura belga, la comida belga Algo típico de ellos son las papas fritas Yo no sabía que era súper típico en Bélgica Pero no están vendiendo papas fritas Están vendiendo waffles Que también es bastante típico allá Pero no es tan a un tonto Pero bueno, solo están vendiendo licor y waffles Así que me quedé con las ganas de comer sus papas fritas Porque créanme que son las mejores Miren, estoy en la India, literalmente Y están vendiendo estas comidas Dios mío, para mí creo que mi comida preferida es la de la India Aquí venden una tipo empanadita en nuestros países Que se llama Samosa Y es lo mejor Es como una empanadita Y adentro trae muchísimas vegetales Pero es bastante picantico Miren, yo no sé Si ustedes tienen la oportunidad de comer algún día esta comida Cómala porque les juro que les va a encantar Saludos a todos los paraguayos desde Viena a Austria No, Dios mío Tienen que ver el mega stand que se está gastando La gente de Argentina Señores, un aplauso para todos los argentinos que me están viendo Están bien representados en este bazar Miren este stand Está inmenso Empanadita Con salsita Así hay para echarle otra salsita Y estos se los tenemos bien preparados también Colombia y Argentina la van dando bien Pues Filipinas Aquí detrás Está bonito el stand también No se pueden dejar Está muy bueno Bueno, aquí están haciendo crepes Yo no sé si ustedes sabían Porque yo no lo sabía hasta que fui a París Que el crepes es francés Y Dios mío Yo probé uno junto a la Torre Eiffel Y se los juro que sí fue el mejor de mi vida Era delicioso Pues aquí lo están preparando Al estilo francés Algo que tienen que saber Es que este bazar es organizado por la ONU Pero en cada stand Quienes están son las embajadas O sea, todas las personas que ustedes vean En los stands son las embajadas Con personales locales y voluntarios Pero realmente no es que es un particular Sino la embajada representa al país Ante el evento de la ONU Que es este bazar 2019 Bueno, aquí detrás de mí está el stand de Brasil, señores Ellos también tienen un stand súper, súper grande Fabuloso Hasta traen sus garotas y todo Samba en vivo Este stand es de los mejores de aquí De verdad Yo lo busco siempre Como que al final Para sentarme a instalarme a comer Un postrecito de verdad como es Conseguido lo que se llama en Venezuela El quesillo Aquí se llama Pudín de caramelo Pero eso es un quesillo Realmente voy a pedir dos Uno por mi Uno por mi novio Para ver qué tal lo hacen los brasileños No, no tienen que ver esto Allá detrás está un señor de Reino Unido Con su traje típico Que es una falda Díganme ustedes cuántas veces No hemos visto eso En una película En una serie O en comiquitas Incluso que los recrean Con su faldita de cuadrito Y su instrumento Me he dado cuenta en este bazar Que realmente Nosotros nos lo pasamos como Peliendo que de dónde es la arepa Que de dónde es esto Dónde es lo otro Señores Y realmente Son platos que pertenecen A todos los países Por lo menos La arepa Y la empanada Ecuador Colombia Venezuela Chile Tienen empanadas O tienen arepas Aquí este tipo de países Como los países árabes Eso tienen prácticamente también La misma comida Y miren aquí Esto de verdad Es una comida rica Pero se encuentra En muchos países cercanos O sea Mientras más cercanos estén Tienen la misma comida Así que no se mortifiquen Voy a comprar Uno de este Cheese Zambosa A ver qué tal Porque es bastante Como un poco Las empanadas chilenas Y quiero ver Cómo saben Hello Please Bueno mis amores Esto ha sido todo Por esta ocasión Yo voy de camino A casita Espero que les haya gustado Este video Dejen su comentario Por aquí abajo ¿Qué están? ¿Fue el que más les gustó? ¿Cuál plato típico Les llamó la atención O lo que ustedes quieran ¿Qué video les gustaría Que les hiciera? También pueden dejar Por aquí abajo Su comentario Y bueno nada No olviden suscribirse Y activar la campanita También Así que nada chicos Me pueden escribir Al Instagram Eso también es muy importante Cualquier pregunta Me pueden escribir Al Instagram Así que bueno nada Nos vemos en un próximo video Chaito Acabo de pegarle un mordisco Al sandwich de Argentina Delicioso La verdad tenía tiempo Que no comía como Esa sazón De nosotros Saben Que es como bastante salita Condimentadito Pero bueno el sandwich Lo voy a mostrar a mi novio Que no le gusta que lo graben Que no le gusta Que no le gusta Que no le gusta Que no le gusta Que no le gusta